una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos. La geopolítica se centra en el poder político, que es una función que consiste en tomar decisiones soberanamente para el conjunto de la sociedad global y de asegurar su ejecución por medio de la autoridad legítima y la supremacía, especialmente, de la fuerza pública. Como podemos observar, el Acuerdo para la Protección de Materiales Nucleares necesariamente nos lleva a pensar en las potencias mundiales, que, por supuesto, mantienen la superpotencia dentro del campo político, económico, social y militar. Entonces, serán aquellos países quienes tomarán decisiones políticas para atacar, defenderse o simplemente disuadir y cumplir o hacer cumplir con sus intereses u objetivos nacionales a través de sus decisiones entre vecinos, regiones o continentes. Todo esto porque tienen el poder militar y la ciencia prácticamente en sus manos. Existen varias teorías geopolíticas que provienen desde Ratzel, en 1916, Mahan, Haushofer. Todos ellos hablan de la justificación de la expansión geográfica a fin de alcanzar el poder y dominio terrestre, marítimo, aéreo y ahora especial. Llegando en la actualidad a pensar que quien logre la supremacía aérea obtendrá el poder global. Conocemos que en estos días se celebrará una reunión antinuclear en la ciudad de Nueva York, a la que asistirán 2.500 científicos de diferentes países, luego de dos décadas de negociaciones sobre desarme nuclear sin alcanzar lo propuesto. Sin embargo, se conoce que no hay apoyo de los nueve países que disponen de armas nucleares y que pertenecen a lo que se denomina el club nuclear. Como se puede observar, todo se traduce en una lucha por el poder, por la supremacía y la hegemonía, por lo que es casi imposible que los países se despojen de sus armas nucleares. Y si se llegan a prohibición, quizá con el avance acelerado de la ciencia puedan a lo mejor desarrollar otro tipo de armas de mayor peligrosidad. Se dice que a la fecha existe un arsenal nuclear de 17.265 artefactos, de los cuales sólo entre Rusia y Estados Unidos mantienen 16.200 cabezas nucleares. Actualmente hay mucha preocupación por las tensiones entre la India y Pakistán. También está Corea del Norte, aunque al decir de este último país ciertos científicos, dicen, se encuentran en sus etapas iniciales, es decir, no están listos para una guerra. El profesor Paul Breaker, en su libro, Fighting the East, dice, vivimos en una segunda era de proliferación nuclear masiva, donde, frente a un mundo bipolar con grandes bloques multipolares que se disuaden, tenemos un mundo prácticamente cubierto con armas nucleares que los convierten en mucho más peligrosos. Las grandes potencias no tienen la intención de reducir su capacidad nuclear y se encuentran en un permanente proceso de modernización de su armamento y de allí que muchos consideran que lograr el desarme nuclear es un problema geopolítico utilizando el accionar diplomático más que técnico. Y dentro del campo diplomático sabemos, especialmente, que hay muchas debilidades, comenzando desde aquí, desde nuestro país. Los países tercermundistas o en vías de desarrollo, en cambio, nos encontramos de observadores de los eventos y las decisiones políticas de otras potencias. Estamos a la espera de la compra de energía nuclear, únicamente con fines industriales, de ellos se desprenderá la salud, la producción, energía, etc. Todo con fines pacíficos. Sin embargo, a cambio del poder destructivo referido, existe un nuevo y tranquilizador enfoque de la teoría geopolítica actual que se refiere al empleo de la geopolítica en el desarrollo y expansión de empresas, que esto es lo que nos corresponde en especial a nuestro país. Esta vertiente identifica el desarrollo de compañías grandes u organizaciones multinacionales de gran poder económico y político que fomentan estrategias territoriales cercanas al estudio de la política macroeconómica. Para el experto en geopolítica, Bernabé Gutiérrez, la geopolítica empresarial es, comillas, la disciplina que estudia sistemáticamente los factores, relaciones y tendencias macro-políticas, analizando cómo afectan a países, compañías y mercados. En su enfoque de expansión externa, la geopolítica favorece el diseño de estrategias de expansión económica y crecimiento organizacional, muy útiles, sobre todo para aquellas empresas multinacionales, productos y servicios originados en las mismas potencias económicas, se distribuyen en diversos territorios bajo la presión competitiva de otras compañías que disputan los mismos territorios o segmentos del mercado. Mientras que su enfoque de expansión de las fronteras interiores, esta ciencia contribuye al análisis y estudio de mercados nacionales y al diseño coherente de una estrategia de expansión física y o de la red de distribución de los productos y servicios ofertados por empresas con presencia a nivel nacional e internacional. De allí que, en la actualidad, el objetivo del informe denominado Informe Sheikh Leighton es lograr la cooperación económica entre Rusia, Estados Unidos, Alemania, China y las Malvinas. Este informe se caracteriza por consolidar dichos países, conseguir el estatus económico aspirado y que la tecnología nuclear o armamentista no avance hacia dichos países. En conclusión, la geopolítica tiene dos enfoques, uno de expansión externa y otro de expansión de las fronteras interiores, en los dos casos con grandes incidencias en lo geográfico, humano, económico, social y en el campo militar. Esperemos que la enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleales posibilite que a futuro el Ecuador pueda desarrollar mecanismos geopolíticos de cooperación internacional para experimentar nuevas tecnologías de origen nuclear, especialmente en materia energética, salud, agricultura y desarrollo científico. Por estos motivos, considero que es positiva la aprobación de esta enmienda, especialmente si en los próximos años el Gobierno ecuatoriano toma la decisión de explotar con fines pacíficos e industriales los proyectos uraníferos existentes en Loja, Azuay, Napo, Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe. Y para terminar, solamente, señor Presidente, señores asambleístas, recuerden ustedes que la guerra de los años 30, de los 41, del 81, del 95, fue por interés absolutamente geográfico, terrestre y económico porque el Perú invadió y porque quiso mantener y obtener la cordillera del Cóndor, porque en nuestro país tenemos el uranio y tenemos que explotarlo a nuestra manera, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor asambleístas.